Ella dice ser heterosexual Pero tiene una foto mía Cuando viene al barrio del Pilar Dice que solo está de visita No cuestiono su orientación sexual Porque es una vida heteronormativa Por su manera de perrear Puedo imaginarme lo que está pidiendo Si el agroneo se pone intranquila Pasa su mano por todo mi cuerpo Cuando le digo todo lo que le haría Puedo imaginarme lo que está haciendo Eso que solo es una foto mía ¿Qué pasará cuando nos empotremos? Te aseguro que se lo explicaría Sabe que soy lesbiana Dice que no lo parezco No se parece engaña Porque tenga largo el pelo Cuando nos conocimos Le parece interesante Las historias que cuento Solo aparecían días Hasta entonces conmigo Tuvo sueños sugerentes No me lo dijo Ella me lo confesó su amiga Ella dice que por curiosidad Se lo haría con Madonna Es que a mí me pasaba igual Y mira donde estoy ahora En la rave te encuentro Dale de lado Guapa Esto es pa' bailarlo pegado En la rave te encuentro Dale de lado Guapa Esto es pa' bailarlo pegado Se me acerca en la rave Bailando caliente Tira por Twitter La mañana siguiente Se me acerca en la rave Bailando caliente En el Facebook Mañana petición pendiente Me envía snapsas De dos segundos Con ella me voy Hasta el fin del mundo Me envía snapsas De dos segundos Con ella me voy Hasta el fin del mundo ¿Cómo era? No tengo nada en contra Habrá que aguantarlo O era lo tolero Pero no voy a aguantarlo Yo lo acepto Pero no lo soy Que hagan lo que quieran Pero delante de mí no Que hagan lo que quieran Pero delante de mí no Yo tengo dos amigas bolleras Yo tengo una amiga bisexual Tengo dos amigas bolleras Yo soy tolerante Yo soy genial Yo soy tolerante Pero soy hetero Yo soy tolerante Pero soy hetero Yo soy tolerante Pero soy hetero Esa es la que primero Se vino al gueto Ella dice ser heterosexual Pero tiene una foto mía Y cuando viene al barrio del Pilar Dice que solo está de visita Yo no cuestiono su orientación sexual Porque es una vida heteronormativa Por su manera de perrear Puedo imaginarme lo que está pidiendo Si la Runeo se pone intranquila Pasas tu mano por todo mi cuerpo Cuando le digo todo lo que le haría Puedo imaginarme lo que está haciendo Y eso que solo es una foto mía ¿Qué pasará cuando nos empotremos? Les aseguro que se lo explicaría Ja, ja, ja